Ok, a todos mis amigos salvadoreños en el mundo les quiero presentar aquí a mi amigo, hermano, Jorge Torres, conocido socialmente por el gran Coqui León. Buenas tardes Coqui, ¿cómo estás? Bien, gracias Kike, gusto de verte. Ok, este, vengo con, este, me han preguntado por tu persona, tantos amigos, tanta gente del barrio que todavía te recuerdan. Y pues quería llevarle el saludo, tu imagen, porque aún seguís siendo una de las leyendas vivientes del barrio Veracruz. Contame, ¿dónde nace Coqui? Bueno, Coqui nace en el barrio El Pilar, en Sonsonate, un 3 de noviembre de 1950, por aquellos años, hace 61 años, acabo de cumplir. En el barrio El Pilar, por ahí, tuve el privilegio de nacer. Bendito sea el señor, ¿verdad? Y, este, ¿en qué momento se mueven ustedes para Veracruz? Bueno, fíjate de que, ya ves, como éramos tan pobres, y los pobres siempre andamos como los gitanos. Ajá. Vamos de aquí para allá, entonces, por eso fue que del barrio, del barrio El Pilar, tuvimos uno de los lugares, uno, uno, uno de los lugares que nos tocó, que nos tocó llegar y hacer, y hacer, echar raíz, fue en el barrio Veracruz. Ajá. Seguro. Ajá. Fue en esas situaciones que mi padre y mi madre, pues, andaban, pues, de allá para acá, ¿no? Ah, ok. Entonces, oye, vivieron bastante tiempo en el barrio. Sí, el barrio Veracruz, yo me siento, me siento, siento que vivimos más, aunque nací en el barrio El Pilar, yo siento que en el barrio Veracruz, ahí, ahí, ahí eché raíces, y sentimentalmente, yo me siento, yo me siento más del barrio Veracruz, me siento más garrobero que pilareño, porque pasé la mayor parte de mi niñez y de mi adolescencia en Veracruz. Ok. ¿A qué escuela fuiste? Fui a la, a la escuela Fray José Patricio Ruiz. Ajá, mira qué lejos. Ahí, ahí, ahí hice mi, parte de mi primaria. Ajá. Parte de mi primaria, sí. Contame, Coqui, mencioname nombres de compañeros de estudio de ese momento que vos no los has visto. Bueno, imagínate, imagínate, Coqui el Mudo, Jorge Chávez, Mario Pájaro, ¿verdad? Mario Cerita. Había, había, había un, un, un compañero que era Renquito, Arnoldo, Arnoldo, su apellido me olvido, me olvido de él, lo recuerdo, lo recuerdo que era compañero, compañero mío en la escuela. Y hay tantos, ¿no? Hay tantos, Jorge Pimienta. Ajá. Y tantos compañeros que, que yo, que yo guardo en el corazón. Calín Pacheco. Calín Pacheco. Calín Pacheco. Estuvimos en la escuela y también en, en la carpintería. Ah, mira. Con Confito, Confito, el papá de Douglas Tijereta. Sí, 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 sí. Ahí estuvimos con Calín, seguro que sí. Mira. ¿Te dedicaste en algún momento al fútbol? Oh, sí, seguro. Jugué fútbol desde, primeramente en la calle, ¿no? Sí, claro. Recuerdo que ahí en la, en la, en la, en la sexta calle Poniente, ahí donde los criamos, ahí, ahí armábamos el partido en la tarde, todos los hipotes. Sí, claro. Y ya después empecé a jugar en la liga no federada. Ah, mira. Con el Palmeiras, que lo organizó meme, el fotógrafo. Ah, no sabía. Él organizó ese, ese, ese equipo, el Palmeiras, y de allí estuve jugando con, con otro equipo que se llamó el Santo de la Nía Lola. La Nía Lola, una señora que vendía carne en el mercado. Ella también tenía ese, ese equipo. Pero en el equipo que más, este, quizás, destaqué fue en el Ferte Veracruz. Ajá. ¿Qué jugabas? ¿Qué posición jugabas? Jugaba defensa derecho. Ah, vaya. Defensa derecho y algunas veces izquierdo también. Fue Coqui Olmos, en los tiempos de Coqui Olmos. Ajá. Coqui Olmos tenía, tenía ese. Ese equipo. Ese equipo. Fue, fue en los años, en los años. Perdón, perdón. Perdón. En los años setentas, en los años setentas, fue, 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 fue con el, con el Ferte Veracruz. Ajá, ajá. Fue quizás, fue quizás uno de los, uno de los, de los equipos donde más, más jugó fútbol. Sí. Ah, mira. Te recordás de algunos que, de los que integraron ese equipo. Oh, sí, cómo no. Chocolate. Chocolate que trabajaba en la cooperativa. Él. Mira. El otro, el otro, el otro, el otro este, se llamaba, que lo vi hace poco que fui hombre. Se me olvida su nombre. Sí. Sí. Entonces, y, también, había, 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 eh, Kika, por ejemplo. Kika jugaba. Kika, Kika, era, era, era mi volante. Yo era defensa derecho y el volante derecho. Ya creo que se salió del vino. También, también, eh, también, este, Jorge Mendoza. Perdón, Kike Mendoza, perdón, su hermano. Ajá. Ajá. Un su hermano, Kike Mendoza, tres patines. Tres patines. Eh, me acuerdo de él. Y un defensa que le decíamos tres patines. Sí, es cierto. Eran dos hermanos, por cierto, ¿verdad? Creo que sí. El Chele Yuca jugaba a la portería. No te creo. Ah, no sabía. El Chele Yuca, sí. Y tantos, pues, que en este momento se, se, me olvido realmente. Mira, qué tremendo. Realmente de, de, de esa gente. Pero fueron años muy, muy hermosos. Qué bueno, me alegro. Veracruz. Sabes, Kiki, hoy en esta ida que tuve a Son Sonate, me quedé impresionado porque salió en la plática, en uno de los videos que estaba haciendo para los muchachos en el parque, se mencionó algo acerca de tu dedicación a la vida política en un dado momento de tu vida, e inclusive supe de que, de que te habían capturado, de que habías sufrido cárcel. Y me gustaría que nos contaras a, a, a los que no sabemos de esa parte de tu vida. Pues fíjate que eso fue en el año 72, en el tiempo de la 1, cuando se unieron los tres partidos políticos, el PDC, el UDN y el, y el MNR, en tiempos de Duarte, ¿no? Cuando Duarte se lanzó a la, a la candidatura. Ajá. Entonces en ese tiempo yo pues tenía en ese tiempo 22 años, y sí, me, me interesé, anduve participando como, como dirigente de la, de la juventud. Y claro, tú sabes que cuando, en aquellos años, y siempre pues cuando uno, cuando uno denuncia algunas cosas, pues sí, me persiguieron, me persiguieron y en alguna ocasión me agarraron, gracias a Dios que, que una de las cosas que le doy gracias a Dios que, para un martes santo de 1972, llegó la policía a buscarme a la casa, y no me encontraron, sino que estaba Julio, mi hermano, mi mamá y mi sobrina. Y, 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 y gracias a Dios que ese día no me encontraron, porque quizás, si me hubieran encontrado, quizás, pues, pues no la estaría contando. Sí, claro, claro. Fueron tiempos difíciles, bueno. Tiempos difíciles, tiempos difíciles, allá en, en el tiempo de la uno cuando Duarte, seguro que sí. Ok. Este, quiero regresar un poco en el tiempo, se me escapó un dato que me gustaría de que nos lo recordaras. Me recuerdo de que, eh, te gustaba la música y que eras cantante también, cuéntame de esa parte. Sí, bueno, mira, eso quizás ha sido una de las cosas, eh, más bellas que Dios me ha regalado, el talento del canto. Uh-huh. Y eso sucedió en la, en la, en la, en la escuela, en la Patricio. Uh-huh. En ese tiempo era director de la escuela Edgardo Herrera, no sé si estará vivo. Ajá. Si aún vive, quiero mandarle un saludo al, al, al profesor Edgardo Herrera, él era, él era, él era director de la, de la, de la Patricio. Me recuerdo de él, claro. Y él, yo no sé cómo me descubrió que yo cantaba. Ajá. Y entonces él me compraba los discos de José Lito. Ah, mira. En aquel tiempo estaba José Lito, y él, y él me compraba los, los discos de José Lito, yo me los aprendía y participaba en las, en las, en las veladas de la, de la escuela. Ajá. Y también iba a cantar, por ejemplo, al, al liceo, al sonateco, al instituto, me prestaban para ir acá. Ah, mira. Y entonces siempre me gustó, siempre me gustó la música. Nunca lo hice profesionalmente, pero llegando a la iglesia, hace 25 años atrás que llegamos a la iglesia adventista, aquí el señor me da la oportunidad de, de cantar. Ah. Y ahora canto música cristiana. Ah, mira. Sí, canto música cristiana para el señor. Este, en esos momentos cuando vos cantabas allá en el barrio, hubo un pequeño grupo que te acompañaba, ¿verdad? Pues fíjate, pues fíjate que nos acompañábamos con Coqui el Mudo. Ajá. Con Coqui el Mudo, él, 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 nos acompañábamos solos. Ajá. ¿Verdad? Con, con, sin instrumentos. Sin instrumentos. Sin instrumentos. ¿A capela? A capela, sí, a capela. Pero en alguna ocasión anduvimos ensayando con los Jets. Ah, mira. En ese tiempo, en ese tiempo, 68, 69, existió, estaban los gatos, que son sonate, y estaban también los Jets. Ajá. Y entonces anduvimos ensayando con los Jets. Nunca cantamos con ellos, porque nunca se hizo, pero sí, anduvimos ensayando. Había bastante competencia, ¿verdad? Sí, cómo no, seguro que sí. Eh, Coqui el Mudo y Coqui León, eh, dos grandes amigos, ¿verdad? No sé, sí, sí, hasta a las veces. Yo, yo siempre he dicho que todos tenemos amigos, muchos amigos, pero siempre tienes tú un amigo. Sí, claro. Un amigo. Y, 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 y yo he tenido tantos amigos, tengo amigos, pero Coqui el Mudo es mi amigo. Qué bien. Es, es, porque hubo un tiempo en la vida que compartimos, no teníamos nada. Sí. Y compartíamos todo con Coqui el Mudo. Sí. Qué bien. Y cada vez que yo voy para allá, pues, es un gusto verlo. Qué bien. Es un gusto verlo realmente. Es, es, es bueno escuchar esto. Claro. Porque en estas nuevas generaciones, ¿verdad? Hay otras cosas más importantes y los chicos, pues, muchas personas ya no ponen, este, el valor en lo, en lo que se debe, ¿verdad? Que es no sencillo, es no humilde, ¿verdad? Muchas gracias por traerlo a colación. Claro. ¿En qué año Coqui León se mueve a, a este país, a esta nación? Pues, mira, fue en el año de 1980. De acuerdo a que El Salvador estaba convulsionado por la guerra. Claro. Estaba difícil. Entonces, en ese tiempo, mi hermana, a quien yo siempre estaría agradecido, yo se lo digo a ella siempre, a Dora, que ella fue, ella fue la que motivó que nosotros nos vinieramos para, para este país, huyendo de la guerra, huyendo de la situación. En octubre de 1980, nos movimos, me moví para acá, juntamente con, con mi esposa y mis dos hijos, pequeños, llegamos para acá. Qué bien. ¿Qué es la vida de, de Coqui León en este momento? ¿Qué, qué, qué haces tú? Que, que, digo, pues, en cuanto a tu estilo de vida espiritual. Bueno, mira, en este momento, eh, eh, soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día, creemos, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, y, pues, eh, seguimos, seguimos las enseñanzas de la Biblia, con la esperanza, con la esperanza de la vida eterna. Claro. Entonces, espiritualmente, soy miembro activo. Ajá. Soy miembro activo de la iglesia adventista del séptimo día. Y, y, pues, eh, actualmente, vaya, estoy sin trabajo, porque tú sabes que la situación está difícil. Claro, entiendo. Acá y en todas partes, eh, la compañía para la cual trabajaba, pues, cerró sus puertas y ha sido difícil. Entiendo. Es difícil poder colocarme. Pero, pero, eh, gracias a Dios, eh, 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 tengo una familia, tengo una esposa, acabamos de cumplir 37 años de casados. Bendito sea Dios. Con tres hijos, Jorge, el mayor, Eva, que es la segunda, y Ronnie es el menor, ese nació acá. Ah, mira qué bien. Sí, seguro que sí. Bueno, creo que ha sido una conversación muy agradable, Coqui. Este, me alegra encontrarte después de tanto tiempo, ¿verdad? Nosotros fuimos, este, vecinos y más que eso, casi nos sentíamos como que era la extensión de la familia, ¿verdad? Con mis hermanos, mis padres y todo el mundo. Sí, seguro que sí. Déjame quitarme los lentes para que. Sí, claro. Que no sé, lo oscuro pueda, pueda, pero yo te agradezco, Quique, realmente, realmente es, es.